que opine. Todos los comentarios, bienvenidos. Oiga, pues ya, ya estamos listos en la sala. Guapísima, te ves. Cambiaste el look, ¿verdad? Sí, se cortó el cabello, ¿verdad? Se cortó el cabello. Y me hicieron curly, bueno, me apapacharon muchísimo. Muy bien, muy bien. Qué guapa te ves. Y es importante hacer los cambios. Claro. Hay que iniciar este nuevo año, que ya estamos a la vuelta de la esquina, con una nueva actitud y con un cambio como el tuyo. Ay, muchas gracias. Oigan, feliz de estar aquí con mis amigochos, qué bárbaro, los quiero un chorro y los admiro más. Así que muchas gracias. Es recíproco. Oye, cuéntanos, hoy vamos a hablar contigo de cómo usar bien el aguinaldo. ¿Nos puede fugar de pronto si no tomamos en cuenta algunos detalles? Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, es importante saber que todos los que trabajamos tenemos el derecho de recibir un aguinaldo. No crean que es un dinerito extra. No es un regalo. No es un regalo, es una prestación. Entonces, si tú estás en nómina, es bien importante que tengas como esa idea de que te mereces tu aguinaldo antes del 20 de diciembre. Ándale. Si eso no ocurriera, pues puedes pedírselo así a tu patrón. Así es. Es legal que ocurra. Así es, porque es la ley federal del trabajo el que lo dice. Así es. Eso es por derecho mexicano. Y bueno, es muy importante. Y ahora sí que yo les pido que lo cuiden, que no es así como, ay, ya lo voy a gastar en las fiestas, en las pachangas. No. Hay algunos tips para cuidar mejor tu aguinaldo. Perfecto. Pero fíjense, antes de eso, les quiero platicar cómo está la situación en México. Porque, pues sí, claro, ¿qué pasa? Llega el aguinaldo y según una encuesta de Nielsen, que es una encuesta hecha por una agencia de investigación de mercados muy importante en nuestro país, dice que el 26% del aguinaldo, la gente en general, se lo gasta en las fiestas, en la pachanga, en todo lo de fin de año. El 21% compra ropita, calzado, ya saben, accesorios. El 18% lo ahorran y el 17% pagan deudas. ¿En qué porcentaje te encuentras, Miguel? No, pues yo creo que en el de pagar deudas. Ah, muy bien, bueno, muy bien. No, hombre, yo creo que en el de la ropita. La verdad, sí, reconozco, me reconozco. Te reconoces. Sí. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Andale. ¿Qué es lo que nos sugieres? Yo, más bien, es como recomendación, porque, bueno, cada quien, yo, honestamente, yo sí pago deudas. Sí, o sea, como la mayor parte de mi salario, de mi aguinaldo, sí se va a pagar deudas. Pero, bueno, ¿qué hago yo? ¿Y qué les recomiendo que hagan en casita? Primero que nada, tener un presupuesto. ¿Sabemos hacer presupuesto? Muchos de nosotros no. No. Ahí les va, sí, súper fácil. ¿Cómo hacemos un presupuesto? Pensar, ponte a pensar, ponte a imaginar qué es lo que vas a gastar. O sea, tu lista ideal. ¿Y cuánto cuesta? Así que, ¿qué quiero? El regalito para la abuelita, para mi papá, para mi hermanito, para, a ver, ¿cuánto? ¿Qué y cuánto? Muy bien. ¿Cuánto voy a gastar para la cena? ¿Cuánto voy a gastar de gasolina? ¿Cuántos son estos extras? Y vas haciendo la cuenta y seguramente va a ser más de lo que vas a recibir. Yo creo que también hay que dejar un rubro para imprevistos. Así es. Porque luego se nos pasa de que, ¡ay! Se me olvidó que tenía que pagar eso. Y ahí tienes un guardadito, ¿no? Claro, el coche te falló y, oye, necesito mandarlo arreglar. Entonces, bueno, ahí tienes. Pero bueno, haces tu lista y empieza el recorte, ¿no? Empieza como para ajustarte a eso. Número uno, es importante que sea el presupuesto. Número dos, lo que tú dices, Jerry, hay que pagar deudas. Tarjeta de crédito. Yo no les recomiendo por ningún motivo que tengan una deuda fuerte en la tarjeta de crédito porque hay una cosa que se llama CAT, que es un impuesto, a veces es del 90%. ¿Qué significa? Que si tú vas a estar pagando el mínimo, ya te vi la cara de puchero, Jerry. No, nunca acabas, pagando los mínimos nunca acabas esa deuda. No, y además ese mínimo no hace que te baje la deuda, sino el interés, y veo todos bien atentos, el interés es por el monto. Haz de cuenta que si tú debes 10 mil pesos y pagas 150, sigues debiendo 10 mil y el impuesto, el CAT es por esos 10 mil. ¿Qué va a pasar? Que el año siguiente ya no vas a deber 10 mil, vas a deber 19 mil. Sí, cuidado con las tarjetas porque nadie sabe eso, o en general hay que cuidarla. Fecha de corte, fecha que pagas tu tarjeta. Tonco, lo que hayas comprado ese mes. Así es. Claro, así debería ser. Eso es como la salud financiera, y para eso son las tarjetas. Y bueno, ya alguna vez les platicaré de ese tema de las tarjetas. Sí, de ese tema parte. Hombre, de eso podríamos hablar horas y horas. Sigamos con el aguinaldo, entonces. Sí, sigamos con el aguinaldo. Entonces, paga deudas, tarjeta de crédito, hipoteca, coche, es porque luego lo terminas pagando hasta 5 o 10 veces el valor de tu coche o de tu casa. Hay que bajarle ahí a la deuda. Muy bien. Número 3, modera tus gastos. Que si pensabas gastarte una lana en regalos, oye, mira, piensa en cómo puedes reducir ese gasto. En lugar de comprarle al niño el último videojuego, el último, ¿cómo se llama? Consolas. Oye, un juego de mesa. De verdad que conecta más a la gente. Claro. Se le pone la piel de gallina porque cuesta mucho más económico. Y los niños eso quieren, te quieren a ti, quieren ese contacto, quieren esa, aquí están mis papás, ¿no? El mejor videojuego, la mejor tableta para entonces volverse zombie. Y solos, ¿no? Entonces, bueno, moderen sus gastos. Igual para la familia. Ahora sí que había una campaña. ¿Legale afecto? No lo compré. Claro. Hace algunos años. Y eso nos tocó cuando éramos chavitos. Y de verdad, yo he recibido que de repente me regalan galletas, o que de repente me regalan calcetines de esos así calientitos con piel de borreguito. Ah, qué rico eso. Con el borreguito, no es piel, ¿no? La tela de borreguito. Que me lo hacen a mano, que lo cosen, o una bufanda. De verdad que esos regalos, si todavía los tengo, los conservo y los llevo en el corazón. Bueno, ese es el tercer tip. Nos vamos al cuarto. Para ti y para mí, que nos encanta la ropa, los zapatos, accesorios. Entonces, oigan, espérense a enero. Ay, sí, sí. En enero. Se reba. Espérense, ¿qué les cuesta? Y compran mucho más. Y sí, hay veces, oye, chamarras 40%. Y punto final. Y número cinco, ahorra mínimo el 10%. Pero, ¿saben una cosa? No nada más de tu aguinaldo. Yo les diría, desde ahorita, empiecen a ahorrar 10% de tu sueldo. Sepáralo, autorróbate, y vas a ver al final del año lo que vas a poder acumular. Gracias por todos los consejos, los buenos tips, Adriana. Y a cuidar ese aguinaldo. Si la gente tiene duda, ¿en qué redes sociales te encontramos, Adriana Loaiza? Adriana Loaiza Coach, Coach, en Facebook y también en Instagram, Adriana Loaiza Coach. Ahí estoy, respondo todas las dudas, todo, todo, todo. Y bueno, tengo muchos videos, muchas transmisiones en vivo que les pueden servir. Perfecto, Adriana Loaiza, gracias. Los quiero. Un encanto tenerte en casa de vida y estilo. Pero tenemos más, así es que lo que recomendamos, mi Jerry, es que no se desaparezcan, no se vaya muy lejos.